Va la pelota a la mitad de la cancha, detiene en dos tiempos, lleva y para el balón por la derecha, Pichiquilo, Pichiquilo le va tirando larga para que detenga del preste, bien desplegado del preste, levanta la cabeza, pégale, busca por el costado, mete el largo, aparece inhabilitado Álvarez, centro, me gustó, puede venir, ¡está! ¡Gol! Gol de Torque para mi Escoto, que aparece por el costado derecho, solo como un fantasma, nadie lo vio meterse en punta de pie en el área y cachetada pierna diestra con muy buena combinación que nace en la zona media del equipo cittadino y a los 34 minutos de juego de este primer tiempo se pone la apertura en el marcador con una jugada made in Torque, abriendo, tocando, proyectando y llegando, gana el Celeste 1 a 0. Una gran habilitación del argentino Gustavo del Prete, le puso la pelota como con la mano para la subida de José Álvarez, que vio a Escoto ingresar de forma sorpresiva este volante con mucha llegada al área rival, que sorprendió a la última zona del equipo boliviano para conectar el primer gol del partido. Jugada a tres toques del Prete Álvarez-Escoto para que el City esté ganando en el Viera. Paco, la pelota sacando por el costado izquierdo del campo de juego a los 25 minutos de este segundo tiempo el equipo de Guavirá. Recoge y gana bien Torque. Torque viene recuperando por parte del flaco Jonathan Raquez de pierna zurda, mete el bombazo de largo ahora para el Prete, enganchó, llevó. Ojo que le puede pegar, pelota al área, me gustó, puede venir, ¡está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Torque! El argentino Gustavo del Prete de Cipolletti, linda pelota de zurda que acarició al borde del área mayor y la pone lejos de Mustafá para poner el partido dos tantos contra cero frente al equipo de Guavirá. Le pone un poco de paz espiritual al encuentro. Torque apareció del Prete para poner el dos a cero. Premio justo al mejor jugador que tuvo el City esta noche en el Viera. Premio adecuado para el muy buen partido. Quizás el único en un nivel adecuado como el argentino Gustavo del Prete. Una pared con Alfonso Darío Pereira para que de zurda, con un golpe suave, con precisión, la coloque en el segundo palo del arco de Mustafá para encontrar la diferencia, para liquidar de forma definitiva el partido. Premio justo para el mejor jugador de la cancha, para Gustavo del Prete. Gala, informa gol. Cuatro minutos más, pelota que viene para la izquierda. Gana metros ahora el futbolista Guerrero. Guerrero con el balón. Juega de primera para que detenga por el costado izquierdo de la cancha. Catarossi, Catarossi con la pelota. Apóyase por el costado para Neira. Neira con el balón. Ábrese por la izquierda para Álvarez. Álvarez que deja para Rack. Rack apóyase con Catarossi. Catarossi con la pelota. Pica Teutén. Allá viene para Andrés Teutén. Teutén con la pelota. Centro, viene al área. Pasó de largo. Perigro. Le van a pegar. Tiro, Guerrero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Guerrero! Terrible. Terrible. Balinazo de pierna derecha al ángulo superior. Diesto del golero, Mustafá. Y le pone, y le pone el broche al partido, Guerrero. Al minuto de adición. Al 1.91 del acumulado. Al que sobraba. A la pelota y al ángulo, Guerrero. El gol. Gana Torque. 3 a 0. Ponelo a Guerrero, Marini. Ponelo a Guerrero, Marini. Un goleador que olfatea el gol realmente. Un número 9 de muy buenas condiciones. Una media vuelta espectacular para clavarla en el ángulo. Había que ponerlo para sacudir la modorra. Gana el City. Guerrero. Había que ponerlo, Marini. Informa Goldex. Herramientas que saben cumplir. Le puso la tapa al partido, Guerrero. Torque 13. Guavirá 0. Vive y lucha. Sueña con lo que viene. En esta Copa Sudamericana, el equipo citadino. Instalador de chizo. Todas las herramientas francesas Selma para construcción en Sico. Mitad de esfuerzo. Doble rendimiento. Un año de garantía. En la casa de la engrampadora. Escucho. Independiente. 7 puntos. Más 4. Bahía 5 puntos. Más 5. Torque 4 unidades. Y más 1. Ahí va con la pelota. Me gustó del prete, 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 del prete. Gol. Gol. De Torque Gustavo del prete. Le regalaron la pelota. Y del prete a caballo regalado. No le mira ni pelo ni dientes. Se la puso al costado a Mustafá. Y lo mandó a dormir. Gana Torque. 4 a 0. En el miera, frente al equipo de Guavirá. Y bueno, en los minutos finales, el City encuentra la diferencia que se ajusta a lo que se vio en el partido. La mejor figura del partido. El jugador zumbo, Gustavo del prete, conecta su segundo gol en su cosecha personal para marcar el 4 a 0. Un error en la salida del equipo boliviano permite este contragolpe para que el argentino marque el cuarto. El City con resultado de goleada en la primera victoria internacional ante un equipo extranjero.